Diego, soy Fotolot. Hoy os había prometido un vídeo de una ruta de un sitio muy bonito, pero no ha podido ser porque sí que estoy en ese sitio, pero he llenido tarde porque uno tiene familia y tiene cosas que hacer. Así que mañana, si la mujer quiere, mañana tenemos vídeos. La camiseta y todo, de la Bahedrán, de hacer el análisis. Vamos a analizar lo que es la carrera, todo, la carrera, avituallamiento, señalización, voluntarios, todo. Para empezar, ya os voy a decir la nota antes de empezar. Es un 12 sobre 10, porque es un carrerón, pero carrerón, carrerón. Es muy dura. Si queréis hacerla, yo la recomiendo. Es una de las cursas que, de momento, yo recomendaría a todo el mundo que la pudiera hacer, pero esto sí, hay que prepararse bien, porque es todo lo que tiene de bonita, lo tiene de dura, pero es increíble. Sobre todo la parte final es la más dura, o sea que imagínate, estos que hacen la de 110 o la de 165, los admiro y desde aquí me pongo a sus pies porque es increíble el esfuerzo y la dureza de lo que tienen que pasar, porque si ya con 55 al final ya es duro, imagínate cuando llevas 105 o 160, es increíble. Lo que es la organización, para mí un 10, porque hay tanta gente, por ejemplo, la PDA son 1500 personas, pero para recoger el dorsal vas escalonado. Tú puedes coger un horario que te vaya mejor para recogerlo, así no tuve colas, no tuve nada. Lo que era el stand allí, todas las tiendas, el village y todo esto, perfecto para hacerse fotos, había para probar zapatillas, o sea, también todo perfecto. Luego, ¿qué más? Lo que es el recorrido. Señalización, o sea, no te podías perder, era imposible perderse. Estaba súper bien marcado todo. ¿Qué más? Avetallamientos. La gente, bueno, avetallamientos, donde había líquido, había líquido y alguna cosilla más. Siempre había alguna cosa, pero líquido, líquido. Comida, comida, pero no te faltaba de nada. Llegabas ahí los voluntarios, pero un 20 sobre 10, porque era llegar allí, agua, coca-cola, aquarius, ¿qué necesitas? Lo que te hiciera falta. Te cogían el soflash, te lo llenaban, o sea, no te preocupabas de nada, que te lo podían hacer todo. Era increíble. Y el recorrido, bueno, espectacular. No os puedo decir... Mejor con el vídeo que habéis visto de la carrera, sí que se ven cosas, pero una vez que estás aquí, aquello, bueno, es vivirlo. Es vivirlo y verlo. Si puedes, a ver una vez en tu vida, por favor, porque es que es increíble, es que quede parado. ¿Qué más? A la gente. La gente, pero... de todos los pueblos, animándote, animándote, o sea, aunque no tuvieras fuerzas, te daban fuerzas. Bueno, es que es una carrera increíble. No se puede explicar. Hay que vivirla. Eso sí, hay que entrenar fuerte, fuerte. ¿Cómo empezó el día? Empezó que ya estábamos en la autocaravana. A cinco minutos de salir de la autocaravana estaba cayendo un diluvio, pero increíble. Nosotros pensábamos, digo, madre mía, si tengo que salir ya así, y no sé cómo va a ir la carrera, pero bueno. Y cinco minutos antes de que saliera, paró de llover, justo para poder ir con la autocaravana a la autocar. La autocar salía de Viella, había varios, y nos llevaba hasta el Arduque, era donde era la salida. En la salida había tres cajones. El año pasado solo había dos. Pero 1.500 personas han hecho tres cajones este año, son 500, 500, 500, y nosotros salimos en el cajón del medio. Salían a las 7, 7 y media, a las 8. A las 7 y media, de esta manera, no encontré tapón en ningún lado. Siempre encuentras gente porque, ves, son 1.500 personas. Pero tapón, tapón, eso que dices, como el año pasado que siempre había tapones, no había. O sea, que por la organización, chapó, en eso ha mejorado un montón. Al primer avituallamiento tardé una hora, 0.05, más o menos, llevábamos unos 500 positivos. Me encontré bien, pero antes de llegar al avituallamiento ya me paré para tomar mis cosas y tal, rellenar agua. Salí, justo salí del avituallamiento y se nos puso a llover. Tuve que parar, ponerme el chubasquero, volver a tirar. Luego paró un poco y venía una subida fuerte. Vuelve a quitar el chubasquero, ahí perdías mucho tiempo. Pero bueno, seguimos, tiramos, tiramos, hasta el segundo avituallamiento, que eran unos 14 kilómetros. Y ahí me quedé un poco frustrado porque veía que no podía avanzar, pero no porque no se pudiera correr. Bueno, correr mucho tampoco porque era todo muy técnico y mucha piedra, pero con el barro, con la gente que ya había pasado y todo, tenías que vigilar mucho de no caerte. Y es resbarte porque ya me caí varias veces y gente que se hizo daño se lo llevó con el helicóptero, que ya lo habéis visto en el otro vídeo. Y claro, yo veía que iban pasando los kilómetros, pero que no avanzaba, no me sentía a gusto. Después del segundo avituallamiento, os aviso porque hay una subida fuerte, fuerte. O sea, que en el segundo avituallamiento, coger fuerzas, porque antes de subir al truck de la Salana, hay una subidita, se suben dos veces, que digo yo. Fuerte, fuerte. Que casi, casi hay que escalar. Después del truck de la Salana, ya bajamos para abajo, ya eso ya era más horrible. Fuimos por un poco así, llaneo, por el tema de unas minas y tal, muy precioso todo aquello. Allí me empecé a encontrar un poquito bien y allí tuve problemas de estómago. Suerte que pasaron dos personas y mira, iban dando y me enganché y dije, va, al trote. Pam, 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 pam. Y llegamos al avituallamiento de antes de Artíes. Ahí es donde, para mí, empezó. Yo tenía muy buenas sensaciones. Me quedé parado, tal como subí y todo. Estaba muy bien. Me quedé parado. Supongo que los entrenos me han ido bien. Allí empezó lo duro, porque eran 5 kilómetros de Artíes de bajada, que de eso estoy llevando 5, pero claro, eran casi 700 negativos. Lo que son 700 negativos en bajada, en 5 kilómetros es prácticamente así. O sea, los cuádriceps flipas. Cuando llegaba a Artíes, allí bebí un poco, un poco de sandía, pero nada, un poquito, me habituallé un poco y volví a salir. Y luego nos tocó 1.100 positivos para arriba. Eso, en dos tiradas, la primera de un y dos, y la segunda, que eran los 400 hasta arriba, que dices, va, solo te quedarían 6 para bajar, que dije, va, me quedan 6, llegaré menos de las 10 horas. Pero no contaba que esas 6 kilómetros de bajada, 5 o 6, eran 1.200, casi 1.200 negativos. O sea, que era así. Claro, de bajar, subir y volver a bajar, los cuádriceps estaban... Yo ya no sabía si andar, trotar o correr, digo, porque me dolía sí o sí. Y cuando veía que andando me dolía, dije, pues corre, porque total, se va a doler igual. Y con mucho dolor, pero llegué, tenía ganas ya que se acabara la bajada. Yo pensaba que se me iba a desgarrar algún cuádriceps o algo, porque nunca me habían dolido tanto. De hecho, estuve 3 días con los cuádriceps, que ni con el complex, ni con nada, ¿eh? Pero bueno, fue bajar aquellos kilómetros, encontrarme a la familia, ya ver la campana y ver que lo habías logrado. Eso es... Ahí en ese momento, cuando tocas la campana, te das cuenta realmente de todo el año, los entrenos que vale la pena. Que aunque haya llovido, ha hecho frío, ha sido de noche, en casa... Han cenado sin mí, porque yo he tenido que salir a entrenar. O sea, eso es un... Lo que digo yo, este es un... Trabajo en equipo, no solo es el que roto, pero duro es el que sufre. Pero la familia te tiene que apoyar, si no te apoya la familia, cagada la emo, porque olvídate de correr, porque esto no sale, no sale bien. Antes prefiero dejar de correr que no con la familia. Así que os animo, si podéis, bueno, entrenar fuerte, seguidme en mi canal, ya que habéis llegado hasta aquí. Y si queréis, os enseñaré un poco los entrenos que he hecho. Y si en enero, y ahora que tengo ringstones, puedo inscribirme en el sorteo para la UTMB, me voy a inscribir. Si puedo ir. En el caso de que no fuera, me gustaría mucho repetir la PDA. No sé si es la PDA o hacerla de 105. O si no, la PDA... Lo que pasa es que la PDA es entre semana. Y claro, es un poquito jodido, pero bueno. Yo creo que primero se tendría que hacer bien la PDA y entrar en el cajón ese de las 9 horas, y no de las 10 y 11 minutos, que yo creo que se puede bajar. Y nada, lo que he dicho, si habéis llegado hasta aquí, suscribiros al canal. Y prometido de la mañana, ahora voy a hablar con la mujer, voy a negociar, a ver si mañana podemos volver para aquí. Y os enseño toda esta zona, que es preciosa. No hay nada que envidiar a la bailarán. Pero no me enrollo más. Y... Una cosa más, nada. ¡Y loco! ¿Eh? Va, nos vemos. Ah, otra cosa. El domingo tengo carrera nueva modalidad. Nueva modalidad, se me va a dar pinza, pero hay que probarla. Aquabitch Trail. Lo flipas, no lo nunca he visto. Dios que me apunta, bro. Dios que me apunta, bro. Dios que me apunta, bro.